Esta semana las Grandes Ligas anunciaron con mucha pena la sanción de 13 de sus jugadores por consumir sustancias ilegales para mejorar su rendimiento en el campo. Uno de los sancionados fue el pelotero Nika Eber Cabrera. Carlos Taleno se fue a hablar con varios brothers béisbolistas para ver qué opinaban ellos sobre esta situación. Esta semana las barras del béisbol temblaron y se tambalearon, pero no fue un home run o un campeonato el que desorientó a los fanáticos. Una mala noticia sacudió a deportistas y aficionados. 13 jugadores de Grandes Ligas, incluyendo a Eber Cabrera, nuestra mejor ficha en las mayores, fueron sancionados por haber usado sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. Oí que Eber Cabrera estuvo inyectándose asteroides. Lo que suspendieron a Eber Cabrera por 50 juegos, igual a Alex Rodríguez, por inyectarse. Pero no es la primera vez que las Grandes Ligas le pasan factura a peloteros. En la historia del béisbol, grandes superestrellas como José Canseco, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro, Manny Ramírez, Mark McGuire y Barry Pons, el máximo home runero de todos los tiempos, fueron sancionados o enjuiciados por meterse sustancias prohibidas. Lo asombroso ahora es la reincidencia de la superestrella Alex Rodríguez y la gran cantidad de peloteros latinos sancionados. Ellos usan sustancias porque ellos creen que se van a hacer mejores en el campo de juego. Para salir más, más victorioso, para ganar más, para tener más fans. Muchos lo hacen por ambición. Rondar los 300 de Averaje o ganar muchos partidos en la Lomita les asegura un buen contrato. Este es un caso asombroso de un chavalo que se fue de aquí casi sin expectativa, consiguió un desarrollo en sus habilidades, lo capturaron los padres de San Diego y ha llegado a ser a base de un esfuerzo multiplicado que no tiene nada que ver con alteraciones, el rey del robo en la Liga Nacional. Entre lágrimas, Eber admitió esta semana que usó esas sustancias para recuperarse de una lesión y que lo hizo por un mal consejo de sus antiguos manejadores. Y que tengan cuidado con las personas que se acercan, gente que anda alrededor, que solo le interesa el dinero. Para mí actúo de mala fe, pero para él debe ser para tener más dinero. ¿Cómo él visitó esa clínica? ¿Quién le dijo que fuera a esa clínica? Si estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y él cree que con eso se va a recuperar la lesión, pero no es así. Él más bien se está haciendo el mal, porque así da a reconocer que uno de los nicaragüenses no van a poder confiar mucho en él. Tal vez Cabrera no cometió ese error por vicio o de puro gusto, pero no deja de ser culpable, pues en grandes ligas las reglas son claras. De la misma forma que con tres strikes estás ponchado, si usas sustancias prohibidas, estás fuera. Tienen que suspenderlo, porque así todas las grandes ligas se van a contagiar de asteroides. Las dos cosas, que lo sancionen y lo multen. En ninguna otra actividad es prohibido, solo en el deporte. En el deporte sí porque te lleva a marcas hasta asombrosas. Y hay otra cosa que es importante, que es el daño que te hace. Este error Cabrera lo pagará caro, dejará de recibir cerca de 400 mil dólares de su salario. Él junto a 11 peloteros más no jugarán 50 partidos y se perderán el resto de la temporada. Mientras Alex Rodríguez decidió apelar la sanción y su caso pica y se extiende. Pues yo le diría que no ande haciendo eso porque es muy malo para él y puede acabar con su carrera eso. Que se recupere para que esté jugando mejor en las grandes ligas. El próximo año Cabrera tendrá que volver a negociar su salario con los padres de San Diego. A pesar de la gran temporada que estaba haciendo, con esto está difícil que pueda conseguir más billetes. Lo bueno de todo es que le ha dejado una gran lección. Y que no necesita ninguna sustancia para ser pelotero de grandes ligas o para jugar 10 años de grandes ligas.